Mediante un trabajo articulado entre el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Educación Pública y con la distribución por parte de Correos de Costa Rica, a estudiantes de primaria recibirán en el presente año un paquete de útiles, gracias al programa Cuadernos e Implementos Escolares. Dichos paquetes serán distribuidos en 3.624 escuelas en todo el país, de las cuales más de 600 se ubican en la zona sur. En la Regional Educativa de Pérez de León son alrededor de 235, en la Grande de Térrava más de 220 y en Coto más de 240. Posteriormente se entregarán a las personas estudiantes de acuerdo a una selección que harán los mismos centros educativos según sus necesidades. Nos complace trabajar un año más para que 198 mil estudiantes tengan los materiales educativos que necesitan para ir a clases, esto gracias al programa Cuadernos e Implementos Escolares. La entrega de paquetes a centros educativos en todo el país es una iniciativa desarrollada en conjunto entre Limas y el Ministerio de Educación Pública. Estos paquetes representan un soporte para que los hogares beneficiarios no tengan que asumir la compra de artículos escolares. De esta forma lo que se busca es que estos niños y niñas permanezcan en las aulas y así evitar la exclusión educativa. Como institución que administra el programa en Limas destacamos la diferencia que un paquete con cuadernos e implementos puede hacer en la vida de las personas estudiantes, máximas si se encuentran en condición de pobreza extrema o pobreza básica, que son nuestras poblaciones meta. Nos llena de satisfacción poder aportar un granito de arena para que miles de estudiantes de todo el país tengan los recursos para continuar con su formación académica, gracias a este proyecto del cual Correos de Costa Rica forma parte desde hace 14 años. Cada paquete contiene 6 cuadernos rayados de 100 hojas, un juego geometría, una goma, un borrador, un tajador, 3 lapiceros azul negro y rojo, una caja de lápices de grafito, 12 unidades y una caja de lápices de color, 12 unidades. Correos de Costa Rica concentra todos sus esfuerzos cada inicio de curso lectivo para realizar en el menor tiempo posible la entrega de paquetes de útiles escolares en centros educativos de todo el país, abarcando desde el casco urbano hasta zonas indígenas, islas y otros lugares de difícil acceso. El IMAS es la entidad que administra el programa, mientras que el MEP se encarga de girar el presupuesto y brindar información de matrícula, tomando como referencia el censo escolar y la modalidad de los centros educativos, con el fin de realizar una repartición proporcional en las escuelas elegidas. En tanto, Correos de Costa Rica lleva a cabo las entregas en todo el territorio nacional. Este enfoque colaborativo entre distintas entidades del gobierno subraya el compromiso de Costa Rica con la educación y el bienestar de sus jóvenes, asegurando que cada estudiante de primaria tenga las herramientas necesarias para prosperar en su sustento académico.